¡Ole, Eva! ¡Ole! 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 ¡Ole, Eva! ¡Ole! ¡La moneda! ¡Eva mía! ¡Ole! ¡Ay, bueno, Eva! ¡Ole! ¡Ole, Eva! ¡La mía es María! ¡Para ya nunca se vele a nuestro Mesías! ¡Los cielos se abren! ¡Casi anda María! ¡La reina del mundo! ¡Pureza divina! ¡María de Nazaret! ¡Ven! ¡Que coronaron de reina! ¡Dos angelitos bellos! ¡Majaron a esta tierra! ¡Ven! 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 ¡Dos argentinos! ¡Ven! María de Nazaret Eres bella entre las bellas Y te eligieron de madre Del salvador de la tierra Cuando de niña usaba siempre Soñaba más de reina Con brazaletes de oro Y sentiditos de perna Con brazaletes de oro Y sentiditos de perna Reina y madre La vida María Para que nunca esté bella No he hecho bestia No quiero que hable Castilla María La reina del mundo Pureza divina Tu prima Santa Isabel Siempre a tu herida estaba Y hasta preña desampada El bautista le llamaba Las dos muerencitas Cuál más guapa Cuál llevaba Más donde se hay terciopelo Por donde ven y los de plata Más donde se hay terciopelo Por donde ven y los de plata Reina y madre La vida María Para que nunca esté bella Nuestro bestia Los cielos se abren Castilla María La reina del mundo Pureza divina Y la vivienda Crédito María Ven y la vacía Le había 21 En la vacía V – Centilla María Para que nunca esté bella Cas‑ dürfen en la vacía Ben y la vacía En la vacía inyl ball forward Brad La vacía Se la vacía Se la vacía Gu给我 appel La reina del mundo, pureza divina ¡Gracias!